Carlos Clavijo y Linda Heine y en Ábrego el alcalde Francho Palacio Yo quiero escuchar de tus labios que volvamos que todavía crece en mi ¿No ves que yo no he conseguido el olvido? No te he podido olvidar Espero que tú me comprendas, no es mi culpa, es que el amor es así Capaz de destruir barreras, lo que él quiera cuando se trata de amor ¿Cómo voy a escapar ante hermosa pasión? Con mis manos en el fuego que me dio tu amor He tratado de borrar aquel atardecer, pero sigue prendido tu amor en mi piel Ay, dices que debo partir, que esa fue tu decisión, que te ignore ¿Cómo me puedes pedir que busquen otro jardín si no hay flores? Ay, ¿cómo me puedes pedir que busquen otro jardín si no hay flores? Yo pensé que era muy fuerte en el amor, que para todo tenía una solución Pero es un camino oscuro y con espinas, sin tu amor ya no hay vida Julio Lizarazo, Guido Saavedra y Donald Romero, muy especial Camilo Rivas y Gustavo Olmo, ¡ayón! Jadson Anilio Pedoya Reintería, alcalde de Magalor Yo quiero escuchar de tus labios cualquier cosa para salvar este amor Aunque puedo ver en tus ojos que aún quisieras con lo nuestro continuar No es justo que tanto cariño, siendo bello, se acabe por un error Que puede corregir y si a tiempo, que aún es tiempo para volver a empezar Acepta que me quieres, que vives por mí No te mientas, tú misma te puedes herir No le digas al mundo que esto se acabó Sabiendo que muy dentro de ti vivo yo Ay, dices que debo partir, que esa fue tu decisión, que te ignore ¿Cómo me puedes pedir que busque en otro jardín, si no hay flores? Ay, ¿cómo me puedes pedir que busque en otro jardín, si no hay flores? Yo pensé que era muy fuerte en el amor Que para todo tenía una solución Pero es un camino oscuro y con espinas Sin tu amor ya no hay vida Juan Francisco Rodríguez Velázquez y el doctor José Luis Zuleta Laza ¡Suscríbete al canal!